Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal, qué tal? Muy pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a la primera edición de Debate Abierto, año 2022. Esta es la agenda que tenemos para usted este día. El país visto por Juan Diego Vázquez. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Desde la óptica de este joven político independiente. En segundos. Omicron, cuarta ola, vacunación, vacunación infantil. Hablamos con el doctor Xavier Sáenz-Jones, infectólogo. En segundos nada más. Las cuentas de la pandemia. El vicepresidente José Gabriel Carrizo, también el contralor Gerardo Solís, presentaron informes. Esta semana tenemos debate sobre este tema. Estará con nosotros Carlos García, viceministro de la presidencia, y Carlos Barzallo de Transparencia Internacional. Esta duda que es casi existencial. ¿Justicia? ¿Hay luz al final del túnel? Edgardo Molino Mola, exmagistrado de la Corte Suprema, con el haremos el análisis. Y batallas, batallas que libra el Ministerio Público. Nos acompañarán dos fiscales, el fiscal de familia Aurelio Vázquez, y Marcelino Aguilar, fiscal de delitos contra el patrimonio, para cerrar el primer debate abierto del año 2022. Don Danilo Toro, muy buen día. Primera edición en un día muy especial. Antes de que con tinta negra se firmaran los tratados Torrijos Carter, el principio del fin de la presencia estadounidense, se firmó con letras de sangre un 9 de enero, 1964. Así es, así es, Hugo. Estamos iniciando un año e iniciándolo en condiciones de recordación de esta fecha que tanto significaba tenido para el país y que tantos efectos tuvo. Porque a raíz de esto fue que Panamá comienza a negociar los tratados 13-1, que luego, aunque fueron desechados en su momento, sirvieron de base para la negociación que arranca Evo Marto Rijos con el equipo de negociadores que él conforma. Bueno, uno de los grandes logros es que... ¿Fue un gran paso? Sí, sí, fue un gran paso, pero de los tres en uno a los Torrijos Carter, el paso cuantitativo más grande es que el tiempo de devolución se hizo más corto. Se hizo más corto y hoy el canal es nuestro, insisto, en gran medida gracias a ese sacrificio de los márdires de enero, no es cualquier fecha. Es una ventaja que hoy día tirios y torreanos reconocen que se obtuvo en la negociación. Aunque algunos obvian decirle tratados Torrijos Carter, solamente le llaman tratados del canal. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Bueno, hablemos con don Juan Diego Vázquez, él es diputado independiente, nos acompaña vía Zoom. Don Juan Diego, buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Feliz domingo. Feliz domingo, Juan Diego. Usted iba a estar aquí unas horas antes, chequeo, resulta positivo de COVID y está en casa. Debo comenzar por allí. ¿Cómo le está tratando este visitante indeseable? Bueno, mira, Hugo, todo muy bien. La verdad, como tú lo has planteado en la Asamblea, debido a que se habían reportado algunos casos positivos entre colegas y funcionarios, el presidente de la Asamblea decide hacer unas pruebas para los que estábamos allí hace algunos días. Y bueno, como yo no falto, tú sabes, yo tenía que hacerme esa prueba. Yo fui confiado porque no tengo ningún síntoma, no tenía ningún síntoma. Me hice la prueba con mis colegas y resulta que algunos de nosotros hemos salido positivos para el COVID-19. Todo parece indicar, no soy el encargado de decirlo, que debe ser la variante Omicron debido a la poca sintomatología que presento. Sin embargo, aquí estoy cumpliendo con la cuarentena, cuidándome, tratando de cuidar a mi familia y listo para seguir trabajando. Porque como adelanté, el presidente también decidió con la Junta Directiva que las sesiones para esta semana que inicia el día de mañana, o mejor dicho, el día martes, fuesen virtuales, por lo que yo, gracias a Dios, voy a poder cumplir con mi trabajo sin ningún problema, pese a este contagio que hoy presento. Discúlpeme que insista más en este tema, pero me interesa saber, usted tenía las vacunas, tenía refuerzos, qué vacunas se puso, esa experiencia es importante también. Tres dosis de Pfizer tengo yo hasta el momento. Pero bueno, dicen que la mejor mezcla de anticuerpo es esa, el tener la vacunación y el que te contagie, así sea en mi caso, como digo, sin síntoma alguno. Ahora bien, don Juan Diego, pasamos ahora sí al tema que nos trae, que es el tema político sin pasar por alto el humano. ¿Por qué es importante saber cómo está su salud? La asamblea se instala. Y quisiera comenzar con el mensaje que envió el propio presidente del Parlamento, porque esa palabra reiterada o esa frase reiterada de asamblea de puertas abiertas la volvimos a oír. ¿Realmente se ha caminado en esa dirección o la asamblea sigue a puertas cerradas? Mira, yo creo que lo primero es establecer el status quo, y yo creo que él lo hace de manera muy sucinta en el discurso. La asamblea no ha venido demostrando hasta hace algunos meses estar dispuesta o abierta a la verdadera participación y fiscalización de la ciudadanía. Porque hay dos partes de una asamblea abierta. Que pueda la ciudadanía empoderarse, al menos del primer debate, que es el escenario ideal para su participación directa en el proceso de formulación de la ley. Y lo segundo es el tema de que los diputados, que somos tal vez el núcleo de la asamblea, rindamos cuenta como personas, como individuos y la institución como institución, de todo lo que se hace, gasta, invierte, deshace y no hace dentro de la asamblea nacional. Yo sí tengo que remarcar que han habido pasos firmes y claros del presidente de la asamblea por arrancar con estas alianzas público-privadas en miras a una asamblea de puertas abiertas. Sin embargo, los desafíos para demostrar si él quiere pasar del discurso a la acción van a recién comenzar. Yo creo que la asamblea va a tener debates interesantes e importantes, como siempre, en esta legislatura, en este periodo de sesiones. Y yo creo que lo que debe demostrar el presidente es que esos problemas que se han dado, de que no se puede entrar al pleno, de que no se puede entrar a las comisiones, que la ciudadanía no puede entrar, que tienen que manifestarse, si ponen barras de protección no sé cuántos metros al margen de la entrada de la asamblea. Todas estas acciones que en vez de una asamblea de puertas abiertas demuestran una asamblea de puertas cerradas a la ciudadanía, tienen que irse enmendando y arreglando para poder no solamente que mandemos un mensaje de transparencia, sino que en efecto seamos transparentes y estemos dispuestos a recibir a nuestros jefes, que mi jefe es la ciudadanía, yo siempre lo he dicho, siempre lo repito, sino adicional a que trabajemos con la transparencia que la Constitución y la ley nos obliga, ya que toda discusión en la asamblea, por excelencia, debe ser transparente y de puertas abiertas. Así que yo creo que es bueno que lo remarque tanto, lo importante es ahora que pase el discurso a la acción. Sí, hay camino por andar en esta materia. Danilo Toro conversa con usted. Diputado. Feliz año, diputado. Feliz año. Bien. Antes de preguntar, quiero poner en contexto algo, ¿no? ¿Qué distinto es hacer bien las cosas? ¿Qué diferencia hay, no? Esta misma corporación a la que usted pertenece tomó la misma decisión de que el personal que trabaja allí se hiciera las pruebas hace un año, pero resultó en un escándalo, ahora se hizo bien y resultó en algo que efectivamente produjo buenos resultados. La misma decisión, en el mismo lugar, pero en distintos contextos. ¿Cómo tuvo efectos totalmente diferentes? Se lo pongo para que lo tenga en la mente y lo pueda recordar. Claro. ¿Lo recuerda, diputado? Sí, por supuesto. Yo creo que la decisión de haber llamado al Instituto Gorgas y que todo se hiciera de forma transparente y de cara a la ciudadanía es ideal. Y yo creo, además, que el haber anunciado que debido a esos posibles resultados y a contagios previos a esas pruebas que nos hicieron a nosotros en la Asamblea, ya que cada diputado se estaba haciendo sus pruebas y demás, y al ver que ya había varios casos positivos y que había habido un contacto, digamos, el 2 de enero y el lunes y martes, ya el miércoles que algunos habían salido positivos, que el presidente decida llamar al Gorgas y hacernos las pruebas, yo creo que sin duda no fue solamente lo más correcto, sino lo más sanitariamente viable. Y la forma de hacerlo a través del Gorgas, con el Minsa, con la transparencia, yo creo que ha sido lo más determinante. Y poder asegurar, porque mire, yo le puedo decir, y le tengo que decirlo, había reuniones programadas importantes en la Comisión de Credenciales y en el Pleno, y que hayan decidido, no estando todos contagiados, pero sí habiendo varios contagios, como por ejemplo el mío, pasar las sesiones de presenciales a virtuales para garantizar que todos podamos participar, yo creo que es, una vez más, el paso a la elección correcta. Porque no creo que estemos la mayoría contagiados y que se busque garantizar, uno, la bioseguridad de todos, y dos, que todos podamos, en igualdad de condiciones, participar en esto y no decir, ah, bueno, como son dos independientes, vamos a dejarlos por fuera, no sé qué. Yo creo que eso ha sido responsable y ojalá se sigan ese camino de buenas decisiones. Bien, ahora vamos a la pregunta, distinguido diputado. ¿Estaba usted presente cuando el señor Contralor presentó su informe? Pero yo quiero hacerle varias preguntitas bien precisas. Uno, si usted había recibido el informe antes de que el Contralor lo presentara. Dos, si sabe cuándo se lo van a presentar en caso de que no lo haya recibido. Tres, si recibió los informes anteriores. Después le digo por qué le hago estas tres preguntas. No, yo entiendo muy bien de dónde vienen, pero vamos a escucharlo, vamos a complacer su inquisitivo interés. Pero entiendo muy bien por dónde vienen, porque es el mismo análisis que he hecho yo. La primera pregunta es no. El Contralor no nos entregó un informe escrito sobre lo que él estaba comunicando hasta justo después, y fue su orden, hasta justo después que él terminara y antes de él retirarse. Es decir, él quería que nosotros tuviésemos la oportunidad de analizar el contenido de lo que él estaba planteando cuando él se fuera de la sala y no durante su intervención, por las razones que habrá que preguntarle a él o a su equipo. Dos, la primera ya lo respondí. En efecto, recibimos un documento de treinta y tantas páginas que es un resumen o un detalle de lo que él brindó de manera oral ante la Asamblea y lo recibimos, como dije, justo después de eso. De que él terminara de hacer su intervención. Y lo tercero es no. Yo no he recibido ningún otro informe, al menos del año pasado, que creo que era, bueno, él tuvo la gestión del 2020 y 2021. No recibí para el año pasado ningún informe parecido. Y es justamente lo que a mí también me extraña, porque además, don Danilo, hay una obligación legal de él, junto al ministro del MEF, presentar el examen de la cuenta general del Tesoro cada marzo. Responsabilidad que han eludido en 2021 y en 2020. Y que es una responsabilidad mucho más importante, según la propia ley, que presentar un informe. Pero eso no lo hacen, porque ahí hay preguntas, ahí hay intervenciones, ahí hay una votación. Entonces, es una irresponsabilidad todo lo que se está planteando. Pero bueno, yo respondo a sus preguntas. Bien, gracias por su pregunta. Le digo esto porque, efectivamente, al menos en los últimos 4 o 5 años, la Contraloría entrega el informe. Ya veo que lo que ustedes recibieron posteriormente fue, no fue el informe, fue un documento de 33 páginas. Normalmente el informe tiene entre 250 y 300 páginas. Y lo que me llama la atención a mí es que la Contraloría lo hace público entre 9 y 12 meses después de la presentación del señor Contralor ante ustedes, los diputados. Lo que me indica que hay un desfase impresionantemente, hay una brecha de tiempo grandísima, para un documento que es el documento más importante que diagnostica la salud económica del país. ¿Cómo los diputados hacen para tomar decisiones tan difíciles en temas económicos? Porque ustedes son los que aprueban los presupuestos, ustedes son los que aprueban los traslados de partidas, ustedes son los que aprueban una serie de compromisos del gobierno, pero no tienen la herramienta más importante para poder hacer un diagnóstico. Eso me llamó la atención, porque si hay una demora de 9 hasta casi un año, en el 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, en presentar ese informe, ¿qué clase de magia hacen los diputados? O los diputados prescinden de dominar ese instrumento para tomar decisiones siempre. Ahora uno se dice, con razón hay gente que dice las cosas que dice, porque el diagnóstico no se maneja. Entonces, yo quisiera saber eso, si han estado al tanto de eso, y si tendrán este año el requerimiento ante la institución de que ese informe esté listo mucho antes de un agosto, octubre o diciembre del año 2022, el que hace referencia al 2021. Bueno, mire, en cuanto a lo primero, nosotros siempre hemos, al menos esta bancada, estado muy firmes en que las obligaciones deben ser consecuentes con la necesidad. Y en efecto, como usted lo dice, ese desfase en el que se entregan algunas informaciones necesarias para poder debatir las políticas públicas en este país es irresponsable y es señal de, justo como usted lo menciona, como algunos están acostumbrados a tomar decisiones sin la información, cuando al final, para poder construir política pública, hay que tener la información clara de lo que se vive en el momento para poder vaticinar cuál es el mejor remedio y esperar cuál es el resultado en cuanto a los objetivos trazados. En la Comisión de Presupuestos, en la que yo nunca he estado, pero sí ha estado mi colega, el diputado Fernández, el diputado Silva y ahora el diputado Brose, se maneja información a través del Ministerio de Economía y Finanzas para poder tomar las consideraciones necesarias en cuanto al presupuesto. Y esa información que manejan los comisionados en cuanto a mi bancada, siempre lo hemos divulgado entre nosotros para poder estar listos para esas discusiones en materia presupuestaria, en materia fiscal y en cuanto a los otros rubros que pueden impactar directamente la economía nacional de todos, obviamente, en el país. Entonces, sí, yo creo que la información tal vez más transparentada ha hecho falta, sin embargo, lo cierto es que tal vez la necesaria para poder dar con las discusiones en el momento sí se ha ido consiguiendo, al menos poco a poco, ¿no?, a cuentagotas para poder tener las discusiones, pero sí la hemos buscado tener, al menos nosotros, reitero, de la bancada independiente, para poder tomar estas discusiones. Pero sin duda, lo importante es que no solamente nosotros, sino que desde el INEC, Estadística y Censo, podamos tener todos los medidores económicos, sociales, para poder garantizar que las decisiones sean tomadas basadas en evidencia y basadas en datos. O sea que, lamentablemente, como usted bien lo plantea, no es lo usual por lo difícil que se hace conseguir datos en el momento y que sean datos, además, contundentes y significativos para poder tomar decisiones. De todo lo que me ha dicho, me quedo con algo que me preocupa. Usted planteó que el Contralor debe, por ley, en marzo o cada marzo, estar ante la Asamblea rindiendo informes. Es decir, ¿el Contralor está violando la ley? El Contralor y el Ministro de Economía y Finanzas, porque no podemos dejarlo por fuera. Ya lo que yo he reclamado ante el Pleno, frente al Ministro, en varias ocasiones, y aprovecho una vez más y lo hago. Y yo le pregunto al Ministro, si la ley dice que él tiene que cada marzo, porque es un tema de deslindar responsabilidades, no es un tema de que lo vamos a escuchar y ya. Tenemos que determinar cómo ha sido el manejo por parte de él como Ministro de Economía y Finanzas y con el Contralor que debe fiscalizar esa gestión, cómo se hace ese manejo. Y lo dice la ley muy claramente. Entonces, que no lo haya hecho 2020, que ya estaban en gobierno, y 2021, ¿qué señal nos deja? Dos años. Y dos años difíciles económicamente. Sin el examen de la Cuenta General del Tesoro, para mí es una irresponsabilidad y, por supuesto, es un incumplimiento flagrante a la Constitución Nacional. Don Juan Diego, el gobierno de Laurentino Cortizo ya llega a su pico y viene lo que serían los dos años y medio que le quedan de gestión. Si usted tuviera que evaluar lo bueno, lo malo y lo feo de estos dos primeros años y medio, ¿qué términos usaría? Yo en lo bueno, tal vez hablaría de las designaciones a la Corte. Creo que se han manejado dentro de lo posible de forma muy transparente, muy clara. Y hasta el momento puedo aplaudir, como lo hice con mi voto en la Asamblea, las nominaciones. Creo que lo bueno tiene que ver también con cómo han manejado parte de la estrategia a través del Ministerio de Salud Agropecuario. Creo que el ministro Valderrama es una persona que se ha manejado de forma muy seria, muy profesional y que ha trabajado en la dirección correcta en cuanto a cómo llevar adelante esa gestión. Parte de lo bueno ha sido, dentro de esta gestión de la pandemia, la estrategia de vacunación. Pese a algunos, tú sabes, los escándalos que han habido en cuanto al manejo, pero creo que en general la estrategia para llevar la vacunación a todo el país, hoy teniendo más del 80% de la población metavacunada, es sin duda algo que aplaudir a este gobierno y a los anteriores, porque el tema de la vacunación ha sido siempre un estandarte, una insignia del país y creo que este gobierno lo ha sabido aprovechar y mantener de muy buena forma. Y en lo bueno, ¿qué más podría incluir? Yo creo que tal vez eso sería lo más importante. En cuanto a lo malo, yo creo que todo podría resumirlo en una sola cosa y después paso a explicar. Y es mentirnos. El presidente de la República, lamentablemente, como otros en el pasado, ojo, llegó a la presidencia mintiéndole al país. Se comprometió con normas anticorrupción, no las ha presentado ni las ha apoyado y hasta ahora se ha hecho como los monos de WhatsApp, ciego, sordo y mudo de los actos de corrupción que se han denunciado en este gobierno y no ha ni siquiera presentado las leyes necesarias para prevenir, investigar y sancionar dichos actos. Igualmente, con lo que fue la insignia y las palabras que él usó, la estrella de su propuesta de campaña y que sea la estrella de su gobierno, la educación, pues ha sido un total fiasco. Cada año la decepción escolar marca números altísimos. La calidad de la educación no está aumentando, sino todo lo contrario. Dos años de escuelas cerradas, 2020 y 2021, prácticamente la escuela oficial se ha detenido por completo con el efecto que tiene eso en la seguridad social, en el impacto socioeconómico e individual de cada estudiante y por tanto de la comunidad educativa. Y el no cumplir el compromiso que ha tirado en campaña del 6% real para el Ministerio de Educación para asegurar las inversiones reales que la educación de este país necesita. Y creo que adicional, la falta de compromiso con las medidas reales para romper la pobreza. Mira, que el Contralor y él como presidente, porque el Contralor parece parte del gobierno, hayan dicho que aquí la pobreza no ha disminuido, sino que, digo, que no ha aumentado, sino que ha disminuido producto del bono digital, es una vergüenza. Porque si el presidente de la República y el gabinete que lo acompaña, su equipo de trabajo, piensan que hacer una transferencia económica directa de 120 dólares a los panameños que viven en la pobreza multidimensional, es sacarlos de la pobreza porque está muy equivocado. Porque para eso se adquieren políticas públicas reales que hagan que a través de el propio ciudadano, de las oportunidades que él pueda generarse y aprovechar a través de la educación, del trabajo, del emprendimiento, entonces hablemos de una experiencia real. ¿Por qué? Porque esa pobreza que él ha disminuido supuestamente, el día que él o alguien más decida que se acaba el bono, se acabó esa disminución de la pobreza y eso es irreal e irresponsable. Y yo creo que eso, que tanto habló en campaña también de la sexta frontera de la desigualdad, no la ha roto, no la ha golpeado, creo que él ha aumentado esa sexta frontera en la desigualdad y por supuesto, el tema de la pandemia no lo ha ayudado, yo tengo que reconocer que no debe ser fácil gobernar en una pandemia pero el que pidió la silla fue él y el que lamentablemente ha quedado corto con mucho respeto es él también con su equipo y lo más triste es que haya problemas claros que muchos, yo no soy el experto ni tengo la última palabra ni soy el perfecto ni nada por el estilo pero muchos hemos reconocido y hemos dicho hay problemas aquí, hay problemas aquí, hay problemas aquí y que él no haga cambios, que él lo vea todo bien, que le dé un discurso al país en el que no habla de lo que puede enmendar o hacer mejor sino que todo va perfecto, es preocupante a dos años y medio porque entonces significa que nos espera o más de lo mismo que bastante grave es o peor aún, peor de lo que hemos tenido estos dos años y medio y para mí eso es preocupante. Pero cierro con esto, Hugo, el día que él quiera hablar conmigo, con la bancada, con las personas que estamos dispuestas a trabajar por el país, él sabe que él cuenta conmigo para las cosas buenas, lamentablemente no va a contar conmigo jamás para lo malo y ha quedado claro con mi oposición a gran parte de sus medidas y acciones, sin embargo, el día que él quiera cambiar este país, que quiera transformar la pobreza, que quiera transformar la educación, cuenta conmigo y sé que va a contar con la bancada independiente, pero eso va a depender de él y de lo que él quiere hacer por este país. Hasta ahora, nos ha tocado más adversarlo que apoyarlo, pero en todo lo bueno como lo hemos hecho, lo seguiremos apoyando. 30 segundos más, por favor, ¿qué sabor de boca le dejó la rendición de cuentas del uso de los fondos públicos en pandemia dado por el vicepresidente Carrizo? Bueno, yo creo que muy irresponsable, mire, porque al final, al igual que el Contralor, se quedan en opiniones y yo no sé si ellos piensan que ellos están haciendo un Twitter o subiendo algo a sus redes sociales, están teniendo cuentas como empleados que son a la ciudadanía del dinero que no es de ellos, entonces tiene que ser un informe técnico, no político, y aunque seamos políticos porque lo somos, tenemos que poder reconocer la diferencia, entonces es una vergüenza que haya querido decir esto, insinuando además que todo está perfecto, cuando sabemos que si hubo, ¿por qué despidieron al viceministro anterior al García? ¿Por qué lo despidieron si todo estaba perfecto? Entonces yo creo que las ganas de engañar al pueblo son más que las ganas de ser transparentes y eso es una gran vergüenza. Señor Juan Diego, muchísimas gracias por conversar con Panamá, pronta recuperación en esta convalescencia obligada. Saludos. Don Danilo. Bueno, tenemos un pantallazo, yo no diría, a mí no me gusta usar el nombre de bancada independiente, realmente es la bancada que no es de partidos políticos y como miembro de no partidos políticos él asumió una posición interesante, él se pone a distancia corta del presidente y le dice para todo lo que usted necesite apoyo, que queramos colaborar, cuente con nosotros, en alguna cosa no estaremos, pero se pone a disposición del presidente junto a su bancada y lo segundo es el hecho de que marca críticas muy precisas tanto al señor Contralor como al ministro de la presidencia que realmente el informe lo hace como tal, más que como vicepresidente. Ese tema lo vamos a profundizar más adelante en un debate, valga la redundancia, aquí en Debate Abierto. Don Danilo, por lo pronto vamos a hacer un alto y en segundos regresamos, damos un vistazo a Omicron, la cuarta ola, vacunación infantil, ¿por qué no? Hablamos de carnavales también, con el doctor Xavier Saint-Jorens en segundos nada más. Fuerte. El doctor Xavier Saint-Jorens está con nosotros aquí en Debate Abierto, doctor, bienvenido. Gracias, gracias. Acaba usted de escuchar el testimonio de el, vamos a hablar de Omicron, la pandemia, qué sé yo, y acabamos de hablar con un afectado precisamente por COVID, el diputado Juan Diego Vázquez, ¿qué le queda a usted de esa conversa que tuvimos? Bueno, fuera de todo el tema político que no es el tema preferido mío, y menos en este momento. No, no, podemos hacerlo, no se preocupe. Y menos en este momento. Pero a usted no le gusta la política. No le saque el cuerpo que lo vamos a hacer. Y menos en este momento. El testimonio. Me quedo con dos cosas. Uno, que él declara contundentemente que gracias a la vacunación él está asintomático y se siente muy bien. Eso realmente yo creo que es algo que hay que resaltar. Y lo segundo es que dio un espaldarazo a la logística de vacunación del gobierno. Yo creo que esa es realmente la estrella de este gobierno en los dos años y medio que llevamos. La vacunación en el país que ha sido extraordinaria y envidiada internacionalmente. Doctor, sin embargo, tenemos que plantar los pies sobre la tierra en este momento y no sé, me gustaría de pronto hacer una comparación. El enero que vivimos y el enero que estamos viviendo ahora, doctor. Completamente diferente. Tenemos la misma cantidad de casos, aunque seguramente en los próximos días vamos a tener más casos ahora que el año pasado. Pero los hospitales están relativamente vacíos en términos de casos de COVID. Así que hay un desacoplamiento clarísimo entre casos y entre hospitalización y fallecidos. Y eso definitivamente tiene que ver con la vacunación, sin lugar a duda. Un enero sin vacunas y un enero con vacunas, ahí está la diferencia. Ese elemento. Ahí está la diferencia. De hecho, hay expertos internacionales que han dicho que si esta Omicron hubiese acontecido en un ambiente sin vacunas, lo que veríamos fuera una carnicería humana en la cantidad de fallecidos que podría haber. Doctor, ¿veríamos eso aunque no hubiese vacunas, pero hay quienes dicen que esto es una pequeña gripe? Hay que tener cuidado con ese discurso demasiado optimista de que esto es una simple gripe o un resfriado. porque quizás lo sea para el vacunado y quitando el vacunado que no tenga algún factor de riesgo importante, o sea, que no tenga más de 70 años o que tenga alguna enfermedad de fondo porque esa persona aún vacunada el Omicron lo puede llevar a la muerte. Hay que tener cuidado con eso. Pero el Omicron para el no vacunado no es un resfriado. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con ese discurso. Para el vacunado probablemente sí es una variante mucho menos agresiva que las anteriores y ojalá, y ese es el optimismo cauteloso de muchos expertos, que esta variante Omicron sea como la estocada final a la pandemia porque se está infectando todo el mundo, vacunado o no vacunado, y eso le da una inmunidad híbrida, robusta, duradera a las personas. Sin embargo, se registra esta semana que concluye la primera víctima fatal contagiado por Omicron en Brasil, un hombre de 60 y 28 años y con las tres vacunas, es decir, las dos vacunas y el refuerzo, doctor. Claro, pero esos son casos anecdóticos y se está viendo en el Reino Unido también hubo un caso, en Estados Unidos ha habido probablemente algunos otros casos, pero son personas de mucho riesgo que aunque vacunados pueden un virus cualquiera, no solamente el virus del COVID, el virus, por ejemplo, del resfriado común o el virus de la influenza, de la gripe, aún vacunados pueden llevarlo a un desenlace fatal. De hecho, por ejemplo, una persona diabética que no esté bien controlada, cualquier infección banal puede descompensarlo y puede llevarlo a la muerte. Eso me hace recordar que este caso de Brasil, él era hipertenso y tenía infección crónica en los pulmones, a propósito. O sea, los dos elementos adicionales, ahora que me lo recuerda en su respuesta. Don Danilo. Doctor, un par de preguntitas, pero todavía en Panamá estamos bajo el predominio de la variante delta, entiendo, y la mayoría de los casos que estamos teniendo no son Omicron, es decir, no hemos visto el pasaje ese, a estilo de la época de los egipcios, bíblico, del exterminio, del pasaje de Omicron, todavía, porque entiendo que todavía predomina la variable delta acá, ¿es así? Yo no creo, mira, yo creo que predomina Omicron ya. ¿Ah, sí? ¿Ya cree que predomina Omicron? ¿Por qué? Pero esto es una especulación, evidentemente se necesita la información del GORGA, ¿no? Hace dos semanas el doctor Pascal dijo que ya estaban casi en el 20% de Omicron, de las cepas testadas, más o menos un 20% era Omicron, pero sabemos por publicaciones en Sudáfrica, en Reino Unido, en Estados Unidos, que el virus se replica cada dos, tres días, muchísimo más rápido que el delta. Y en Sudáfrica, por ejemplo, en tres, cuatro semanas y en Estados Unidos hay publicaciones recientes, tres, cuatro semanas tardó para que deltas, para que Omicron superara el 90% de las cepas que circulan ya en los Estados Unidos. Y aquí yo estoy casi seguro realmente que Omicron ya está arriba del 50% de las variantes que están circulando. Le dije lo del pasaje exterminador por los egipcios en los tiempos bíblicos para provocarlo, pero veo que está inmunizado con estas provocaciones. ¿Por qué se ríe, doctor? Oígame, he visto curvas de contagios en la población de niños en Estados Unidos y es una curva que me impresionó porque viene bajita por muchas semanas y de repente tiene una pendiente positiva, pero impresionante, es casi vertical. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo con la población de niños y qué riesgo tenemos para la población de niños en Panamá? Es la evolución normal de los virus. Los virus buscan huéspedes susceptibles y los niños son susceptibles porque no han sido vacunados. Entonces, como al virus le cuesta infectar a alguien que ya está bien inmunizado, busca gente que no está inmunizada y ahí están los niños. Entonces, en Estados Unidos se ha visto claramente un aumento de casos y de hospitalizaciones en población pediátrica. Afortunadamente, tiende a ser leve, hay muy pocos casos graves en niños, pero estamos viendo niños hospitalizados y evidentemente eso preocupa a los pediatras y a los padres de familia. Si tenemos pocos casos hospitalizados, si no son la presa del virus, ¿por qué vacunar a los niños? Se preguntan muchos padres. Hay muchas razones para vacunar a los niños. En primer lugar, el COVID no es del todo benigne en niños, es mucho más leve en niños que en adolescentes y en adultos, sin lugar a duda, pero nosotros hemos tenido en el hospital del niño nada más, hemos tenido mil casos de niños hospitalizados en dos años de pandemia, hemos tenido fallecimientos, hemos tenido el síndrome de inflamatorio multisistémico que nadie sabe a qué niño le va a dar, es impredecible completamente y eso los pone en cuidados intensivos y los pone en riesgo de muerte, más o menos uno a dos por ciento de los niños que desarrollan este síndrome fallecen en el hospital. Entonces, a ningún padre de familia le gustaría exponerse a esa posibilidad aunque sea remota y si tenemos unas vacunas que son seguras, ¿por qué no vacunar a los niños? De hecho, nosotros vacunamos a los niños contra hepatitis A, contra rotavirus, contra varicela y son enfermedades relativamente benignas en la población pediátrica, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando nosotros éramos niños, no, mejor que le dé varicela porque así ya pasa la enfermedad porque era bastante benigna, pero nosotros vacunamos precisamente para proteger a los pocos que no les va bien y además eso contribuye a esa inmunidad colectiva y a evitar que el virus pase de los niños a los adolescentes y a los adultos y ahí sí puede ser catastrófico, de hecho uno quiere proteger a que los niños no vayan a llevar el virus a sus casas donde están los abuelos, donde están los padres que aunque estén inmunizados tienen factores de riesgo que lo pueden agravar y el tercer factor que yo creo que es sumamente importante es asegurar un ambiente educativo seguro, un ambiente educativo en que sea libre de o bastante libre de riesgo y eso se consigue no solamente vacunando profesores y administrativos sino también vacunando niños en la línea de lo que nos está hablando precisamente en este momento en Instagram Soy Niki dice por llamarlo de alguna manera los niños han estado recuperándose satisfactoriamente de este virus ¿por qué la urgencia de la vacuna para ellos? usted ha contestado en parte pero si le puede decir algo más a Soy Niki aparte que no hay no hay urgencia porque los niños todavía ya se han vacunado todas las demás edades los niños vienen a ser los últimos de eso de urgencia realmente no es así y siempre se ha dicho que los grupos prioritarios a vacunar son los mayores de edad los que tienen comorbilidad después vinieron los adolescentes etcétera o sea que ha ido en estadios de priorización la vacunación y ahora ya faltan los niños y de hecho ya hay demostración clara que las vacunas son seguras vienen las escuelas ahora que mejor momento para empezar a vacunar niños en el país y lo han hecho casi todos los países o sea que Panamá incluso Panamá está tarde todo Sudamérica ya vacuna niños con vacunas inactivadas de la China Estados Unidos Canadá en España muchos países europeos ya están vacunando niños España Francia Italia etcétera entonces Panamá y Costa Rica ahora de forma simultánea con la llegada de vacunas Pfizer ya van a empezar a vacunar niños Pregunta Ileana Milena también en Instagram ¿cuántas dosis sería la correcta? Eran dos ahora tres ¿será la cuarta? ¿será la quinta? Doctor Bueno ahora la comunidad científica está bastante de acuerdo en que el esquema ideal para COVID es tres dosis es el esquema ideal Israel estaba yendo por la cuarta y posteriormente de acuerdo a la valoración de la epidemia de los grupos de riesgo etcétera se pudiera pensar en algún refuerzo Israel está yendo a un refuerzo porque ya ha aplicado las tres dosis anteriores para población bien puntual trabajadores de salud para que los hospitales tengan personal que atienda a la gente y personas muy mayores que siempre es bueno a veces reforzar esa inmunidad en las personas de mucho riesgo ¿no? Don Darío Doctor en caso de que en Panamá hubiese una un alza una tendencia creciente entre la población de niños entendiendo que los niños pues no tienen por qué tener el control de sus medidas de bioseguridad los niños no están pendientes de si se pusieron alcohol si se lavaron las manos si están cerca de un amiguito o lo que sea ¿tiene Panamá una infraestructura de atención médico-hospitalaria para atender un embate de infecciones entre la población de niños uno y dos hay casi 900 o más de 800 mil niños escolarizados en Panamá ¿habrá tiempo de aquí a marzo de someterlos a un proceso de inmunización por vacunación? Bueno son dos preguntas bien interesantes no tan fáciles de responder ¿no? porque a ver de 5 a 11 años de edad son más o menos medio millón de niños 500 mil y todo depende de la accesibilidad que se tenga de las vacunas cuántas dosis nos estén llegando de aquí a marzo inicialmente el gobierno a mí me parece de forma sensata ha optado por vacunar prioritariamente a los niños de más riesgo que tienen alguna comorbilidad etcétera asma o alguna otra comorbilidad y después ya a los niños población infantil en general de 5 a 11 años de edad de aquí a marzo yo espero que lleguen todas las dosis para poderlo hacerlo factible con respecto a si los hospitales tienen la capacidad de en el caso hipotético de que haya un incremento masivo de niños yo no creo que llegue hasta allá pero Panamá por ejemplo ya en el hospital del niño en el hospital de especialidades pediátricas en Chiriquí en el Ovaldilla y en muchos otros hospitales de segundo nivel hemos podido enfrentar por ejemplo epidemias importantes de influencia estacional de la gripe estacional y de las infecciones por el virus respiratorio sensicial que básicamente atacan a los niños menores de dos años de edad y hasta ahora se han manejado adecuadamente así que yo no creo que realmente haya un problema en ese sentido si puede haber saturación en algún momento dado y siempre se toman las medidas rutinarias para evitar esos casos y para de alguna manera habilitar otras salas para atender a los en caso que haya una demanda exagerada usted le pone el ganchito entonces al inicio de la vacunación a los niños y habla de el momento para tener un ambiente seguro en las escuelas sin embargo hay unos cuatro mil docentes que no se han vacunado ¿qué hacer con estos docentes? ¿cuál es el camino? de alguna manera presionarlos para que se vacunen o que esos docentes realmente de alguna manera se incorporen en teletrabajo o en actividades más administrativas y no docentes porque un docente no vacunado pone en riesgo al niño aparte de que pone en riesgo también a los otros docentes entonces yo no creo que sea justo que un docente no vacunado se exponga a los demás a una potencial infección no me parece una medida óptima ni justa con los demás cierro con el tema de la rendición de cuentas del vicepresidente de la república ¿por qué se ríe? ¿por qué se ríe? ¿es un tema serio? sí, pero yo estoy enfocado en el tema sanitario no, pero esto tiene que ver con el tema sanitario porque no hubo una lesión a la economía del país al gobierno no hubo ningún desembolso no se pagó absolutamente nada fue parte del informe los ventiladores que de alguna forma marcaron un quiebre en el tema del manejo de la pandemia fueron punto focal de análisis usted en su momento recuerdo un tuit que usted puso algo así como que estaba preocupado miraba con preocupación este tema en su momento ¿le satisfacen las cuentas que rindió el vicepresidente? es que es difícil opinar porque uno no tiene la evidencia y si uno no tiene la evidencia yo creo que es irresponsable acusar o o considerar que hubo corrupción y que de alguna manera se tapó quizás hubo un amago de corrupción por llamarlo de alguna manera pero de que se haya concretado no hay evidencia por lo menos judicial de que eso haya ocurrido entonces sería irresponsable de mi parte realmente valorar eso en ese aspecto quizás hubo un amago de corrupción vamos a ver que piensa otro televidente Michael Panamá hace una pregunta ¿qué pasa con los recuperados de COVID que cuenten con dos dosis de vacuna? ¿tendrán que ponerse la tercera? ¿la inmunidad híbrida no es la mejor? ¿se necesita la tercera? ¿qué le dice Michael? esa es una muy buena pregunta porque científicamente hablando una persona que tiene dos dosis y que tiene la infección natural ya esa infección natural se debería contar como una dosis adicional el problema es registrarlo en un certificado válido de vacunación porque el ministerio tendría que tener garantía bien escrita de que esa persona realmente tuvo una infección y que montó una respuesta de anticuerpos porque no todos la montan adecuadamente sobre todo si la infección ha sido asintomática entonces yo lo que recomendaría es que aunque haya tenido la infección mejor vacúnese no va a pasar absolutamente nada y le va a reforzar la inmunidad y va a tener un certificado válido en el país en el 2022 nuestro productor vino benevolente nos ha dado dos minutos más y cerramos esos dos minutos con la pregunta de Sheila que dice si la vacuna es para los que tienen enfermedades crónicas o condiciones de salud ¿por qué se mueren si están vacunados? bueno ya lo comentamos una persona en condiciones adversas de salud con cualquier infección banal no COVID con cualquier infección banal puede llevarlo a un desenlace fatal así que pero son los menos una persona aunque tenga 70 años aunque tenga factores de riesgo por comorbilidades y está vacunado la probabilidad de que fallezca es 10, 15 20 veces menos que el no vacunado entonces es una cuestión de estadística básicamente acá viene el mismo juego de palabras que se hacía en algún momento una cosa es morir con COVID y otra por COVID acá es una cosa morir con vacuna o por vacuna son dos escenarios totalmente diferentes por vacuna realmente no hay muerte por vacuna cierro ahí con esa frase esa es ah tiene una más verdad que vino benevolente el productor déjeme buscarla esta es en Twitter dice ¿qué otros medicamentos aconseja ingerir cuando te contagias de SARS-CoV-2 bueno por ahora realmente no hay ninguno efectivo los únicos efectivos que categóricamente comprobados son el Paxlovid y el Molnupiravir que son antivirales que todavía no han llegado para nada el otro es el Rendecivir el Rendecivir si se ha demostrado que tempranamente puede ser beneficioso para personas de riesgo pero tiene que ser aplicación endovenosa y eso dificulta un poco la de que se haga en la casa ya el gobierno por lo menos se comprometió a no poner ni ivermectina ni hidroxicloroquina va en la dirección correcta eso venía en el paquete a propósito un poco extemporáneo y tarde pero finalmente se hizo carnavales sí o carnavales no depende ¿de qué? del escenario epidemiológico del momento si nosotros analizamos el pico de casos y el descenso por Omicron en Sudáfrica en el Reino Unido debería cuatro a seis semanas más o menos en la duración de la oleada de Omicron o sea que si eso es así a principios de febrero antes de la mitad de febrero nosotros deberíamos estar en un mejor escenario epidemiológico en el país y ya la decisión realmente le tocaría al gobierno tomarla ahora si estamos en un mejor momento epidemiológico ¿no sería ganarnos una quinta ola a realizar este tipo de actividades? no necesariamente porque es Omicron la que está circulando y eso es suponiendo que no haya otra variable que no aparezca otra variable claro por eso digo que eso es dinámico y cambiante yo creo que en este momento si a mí me dicen carnavales en enero no por supuesto que no de hecho yo estoy incluso en desacuerdo con la feria de enero pues son actividades multitudinarias y ahí puede haber un incremento importante de casos dejemos la cosa hasta ahí por ahora doctor muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en debate abierto nosotros vamos a una pausa me quedo con la frase aquella de que quizá hubo un amago de corrupción vamos a debatir el tema el informe del vicepresidente porque no tocamos también el del contralor en segundos nada más está con nosotros el viceministro de la presidencia y también un miembro de transparencia internacional para debatir tres mil cuatrocientos tres mil quinientos cuarenta y cuatro millones de dólares ha utilizado el gobierno en este periodo de emergencia por pandemia es el informe que dio el vicepresidente de la república José Gabriel Carrizo vamos a hablar de este tema con el viceministro de la presidencia Carlos Barzallo que está con nosotros y también con Carlos perdón Carlos García y Carlos Barzallo lo puse de viceministro que cosa hombre yo no tengo la capacidad de estar haciendo nombramiento ni quiero que se engrose la planilla yo creo que usted tampoco quiere poner la planilla oficial pero en fin entre dos Carlos estamos hoy don Carlos Barzallo don Carlos García Carlos García viceministro Carlos Barzallo miembro de transparencia internacional bienvenidos los dos que sabor de boca le dejó este informe esa satisfacción de Carlos Barzallo el informe del vicepresidente muy buenos días primero que nada tengo que hacer por transparencia la aclaración de que yo usted lo ha dicho varias veces soy miembro de transparencia pero hasta el 31 de diciembre del 2021 era el presidente de transparencia hoy en día no lo soy es la doctora Lina Vega por lo cual yo estoy aquí como atendiendo su invitación como un miembro más así que cualquier idea que yo diga es la de un abogado particular interesado en estos temas así es para contestar su pregunta bueno para nosotros no es nada nuevo es un tema que desde el día 1 que empezó la pandemia nosotros hemos estado haciendo dos cosas estudiando leyendo y recomendando haciendo crítica constructiva en el sentido de buscar lo mejor para la ciudadanía y lo mejor es información transparencia que parece un cliché ya pero que es necesaria y hemos dicho desde el día 1 que hay que adelantarse a los asuntos es un asunto que es mundial que hay que ser no reactivo sino proactivo y no es solamente estar brindando números y datos hay un problema con los números yo soy abogado y no soy de números pero los números son una maravilla se puede hacer lo que uno quiera con ellos entonces es muy importante acompañar los números que son vitales con otros elementos que son muy importantes y que en cualquier tipo de informe Panamá y en el mundo deben complementar la información para que la ciudadanía sepa lo que está pasando números más mucho más ese es el mensaje y nosotros consideramos cuando hablo nosotros en plural y sé que los miembros de transparencia lo han compartido es de que se deben tener informes más robustos más completos ese es el punto me deja pensando este que los números se prestan para maravillas es decir pueden ser manipulables o manipulados estos informes en un contexto general y lo estoy lo reitero si es un problema constante si los números son porque fíjese usted utiliza las estadísticas acaba de pasar el doctor aquí con los números de los resultados de las pruebas y de todo lo que tenemos y usted puede darle un giro dependiendo de lo que usted quiera transmitir ese es un hecho cierto que se puede comprobar así que los números son un elemento muy importante las estadísticas pero requieren otros elementos ese es el mensaje ¿cómo confiar en sus números si no hay otros elementos? me refiero a los números del gobierno en este momento a partir del informe que ha dado el ministro de la presidencia con el argumento que nos está presentando don Carlos Barzallo que las cifras son manipulables me recuerda aquello de que el papel aguanta lo que se le ponga señor viceministro toda la evidencia y todos los instrumentos para poder verificar lo actuado en materia de números y demás y de contratación pública existen desde el día uno está la página de Panamá compras en una sección de transparencia fondos de pandemia donde desde el mes de abril todas las compras que realizan las entidades en el marco del tema de la pandemia están publicados en Panamá Compra usted accesa a Panamá Compra a esta pestaña y allí con el número del acto público ahí consta toda la información ahí usted puede accesar al nombre del representante legal de la compañía usted puede ver la orden de compra usted puede ver el contrato firmado por las partes involucradas por el refrendo de la Contraloría General un detalle explícito de que se compró cual es el costo promedio o cual es el costo unitario el costo total etcétera toda la información desde el día uno aparte de los 88 informes que todos los miércoles se rindieron han existido el problema es que bueno muchas veces las personas no tienen la oportunidad o el tiempo de accesar a ver la información los datos están en formatos sencillos de entender usted lo puede bajar en Excel en PDF en Excel usted puede hacer todas las fórmulas matemáticas y los estudios estadísticos que usted requiera o sea de esta manera puede empezar o hacer las auditorias además los números y fueron sometidos a un procedimiento de auditoría auditoría interna y la actuación fue considerada y evaluada por una firma de contadores públicos internacionales que es la firma BDO que dio su dictamen y sus conclusiones de que todo fue manejado de acuerdo a los procedimientos y que no se compraron ningún tipo de ventiladores ni de insumo en la presidencia para otras entidades del Estado fíjese que estamos haciendo el examen general y usted solito lo lleva al tema ventiladores fíjese como está de fresco en la memoria el tema ventiladores lo cierto es que teniendo esos datos de los que usted habla tenemos que decir que el gran escándalo surge porque había una intención de compra hubo una carta de compromiso 100 ventiladores a precio unitario de 48 mil dólares y explotó el gran escándalo hoy el doctor San Lloren lo que dice bueno si hubo un amago podríamos decir que quizá hubo un amago de corrupción ya que usted trae el tema de los ventiladores usted comparte esa opinión de que hubo un amago de corrupción al saber que hubo carta de compromiso de pago que los costos eran los que ya conocemos y demás como lo observa y si los informes que dio ahora el vicepresidente a usted lo dejan tranquilo contesto de dos maneras nosotros en derecho no hablamos de amago se habla de tentativa eso es una cosa que tiene que ver el ministerio público y es penal lo segundo es si la satisfacción de los informes la aspiración de cualquiera que sea autoridad es que nunca haya satisfacción este es un centro evolutivo la ley de transparencia este año cumple 20 años es de 2002 el 2022 tiene 20 años y la ley de contrataciones públicas tiene 15 años y ha tenido 15 reformas en 15 años porque esos dos mensajes legislativos importantes porque siempre se está evolucionando tratando de ser mejor pero siempre se puede ser mejor y el vice ministro ha sido muy específico en el tema de lo que han reportado y yo vuelvo a insistir en los números le doy un ejemplo donde se puede mejorar concretamente todos esos datos que están en panamaculpa que son ciertos son accesibles y la mayoría de la población no los revisa ni puede ni quiere esa es una realidad le falta un tema que es muy importante tenerlo y transparencia consistentemente lo estaba recomendando los beneficiarios finales de esos contratistas ¿por qué es importante eso? es fundamental en la lucha por la transparencia y la anticorrupción porque los representantes legales de las empresas los directores de las empresas no son suficientes hay que ver quién está detrás de ellas quién es el controlador quién es el que recibe los beneficios entonces ese elemento está pero muy tímido en la ley panameña en la ley de contrataciones está y hay una dirección general de contrataciones públicas que debe velar por eso pero también tenemos una ley sobre el registro de beneficiarios finales que no le da acceso a esa dirección de contrataciones públicas a ver esa información es tema de carpintería legal que si hubiera voluntad se puede mejorar entonces ahí damos propositivamente un ejemplo usted puede revelar datos y revelar los contratistas y tiene dos elementos que no pueden faltar pero sería mucho mejor si tiene el tercero que es saber quién es el beneficiario final ¿ese salto cualitativo el gobierno estará dispuesto a verlo? bueno mire primero déjeme decirle que en la legislación actual no existe ninguna obligación de identificar a los beneficiarios finales inclusive legalmente tú no puedes exigir quiénes son los beneficiarios finales en una contratación o en una cotización lo cual haría mucho más engorroso yo no tengo ningún problema no creo que tendríamos ningún problema en cumplir con esta situación pero ya solicitar el beneficiario final es un tema mucho más profundo ¿por qué? porque nosotros exigimos en los documentos para poder completar la formalidad de la contratación que usted la empresa esto entregue el aviso de operaciones y la documentación del registro público donde consta quienes son los dignatarios de la empresa pero ya si usted quiere adentrarse en el tema del beneficiario final ya eso involucra primero que la ley te lo exija y segundo que la documentación sea sometida a una auditoría interna nunca terminarías de completar un proceso de contratación Don Daniel Otoro señor viceministro usted acaba de mencionar el nombre de una estructura administrativa que está presente casi que en todas las instituciones del gobierno central en todas las del gobierno central y tal vez en todas las del gobierno de la parte descentralizada que es auditoría interna ¿por qué es extraño? ¿es raro que en la administración pública se recurran a investigaciones administrativas? ¿y por qué es común escuchar a los funcionarios responsables decir bueno ya eso está en mano de la justicia eso está en mano del ministerio público o lo está haciendo la contraloría cuando eso no rille con investigaciones administrativas que aunque pueden encontrar responsables o culpables su fin verdadero es que si hay una falla en algo estas no se repitan en el futuro ¿por qué es extraño encontrar investigaciones administrativas? teniéndose todas las instituciones direcciones de auditoría interna fíjese este informe que presentó el vicepresidente ministro de la presidencia fue auditado por la auditoría interna de la presidencia de la república es una lástima que el representante del ministerio público no estuviera aquí nosotros nos fuimos un poco más allá y sometimos las actuaciones al escrutinio de una firma de auditores internacionales pero si yo le llevo al ministerio público la actuación de un funcionario público para acusarlo de algo con un informe de un auditor externo me dice usted hizo el informe de auditoría interna lo tiene ahí donde concluye en lo que concluye efectivamente la auditoría externa no señor solamente la auditoría externa dice bueno entonces cuando usted me traiga la auditoría interna entonces esto tomamos en consideración nuestra actuación o sea que la auditoría interna es la válida la auditoría interna es firmada por contadores públicos autorizados CPA que dan fe pública con su firma de las actuaciones que ellos realizan ahora de ahí de ahí a llegar a una a una investigación administrativa que nada lo prohíbe o sea una institución para cualquier caso puede decir mira hicimos una investigación administrativa y encontramos esta y estas fallas que debemos corregirlas con esto y esto y estos procedimientos ¿por qué no pasar a ese estadio superior de administración pública? se pasa si la auditoría interna detecta algún tipo de deficiencia o la Contraloría General de la República el hallazgo se reporta al superior jerárquico al representante legal y tiene que tomar las acciones del caso y tiene que reportar a la Contraloría General las actuaciones que realizó para superar los hallazgos reportados yo sumo al informe del vicepresidente también el hecho por el Contralor General de la República santificó los trabajadores comunitarios los servidores comunitarios que tiene la asamblea de alguna forma le bajó un poquito la presión a los escándalos de posible corrupción en la actual administración y dijo que el tema de las planillas tampoco hay mucho problema ¿ese informe le satisfizo? realmente no en fondo ni forma porque también hay un elemento como bien sabemos el Contralor es renombrado por la asamblea y le rinde cuenta a quien lo nombró uno hubiese esperado un diálogo mucho más un diálogo para que hubiese preguntas y más interacción porque quien lo nombró tiene derecho a preguntarle lo que bien tenga así que hay un aspecto que hace como el asunto más unilateral de solamente dar datos que no pueden ser cuestionados ese es en forma y en fondo creemos que realmente los órganos de control y fiscalización tienen un rol distinto al de lo bueno no hay que decirlo el tema está es donde se pueda mejorar nuevamente es crítica constructiva es decir no todo es perfecto yo y vano con la pregunta anterior el tema de auditoría interna es crucial nosotros le hemos judicializado todo aquí se roba una hojaldra y vamos al ministerio público el ministerio público no puede con más no hay capacidad humana para que todo lo que tengamos de diferencia lo querramos volver algo penal hay que usar instancias administrativas incluso instancias administrativas tienen faltas que son más severamente castigadas que lo penal pueden tener consecuencias pero nosotros hemos descartado lo administrativo y la auditoría interna es una cenicienta tanto en el sector público como en el privado hay un instituto de auditores internos que hace sus pininos intenta en ser más conocidos porque ahí sería donde se puede prevenir mejorar encontrar fallas y luego vamos a lo penal lo penal es la última ratio el último nivel nosotros empezamos por ahí y nos desilusionamos porque todo lo que se lleve ahí no es necesariamente una violación ni en fondo ni en forma de satisfacción además hay otros que han dicho esto no parecía el informe de un contralor sino de un facilitador de gastos ¿qué dice usted? yo no tuve la oportunidad de ver la presentación del señor contralor porque precisamente estábamos en la rendición de cuentas en la en el consejo de gabinete lo que sí puedo señalar es que precisamente el presidente cortizo y el vicepresidente carrizo involucraron a la auditoría interna de todo el sector público en la revisión y en la preparación de la rendición de cuentas de cada uno primera vez que un presidente de la república dice involucren y el vicepresidente a la auditoría interna ellos son los responsables ellos tienen que verificar y validar toda la información que sale de ese de ese ministerio en consecuencia ningún presidente aquí había empoderado a los auditores internos como efectivamente lo hizo el presidente cortizo y el vicepresidente le ponemos buena nota entonces al gobierno en esto bueno yo ya desde el profesorado hace tiempo yo no estoy calificando exámenes así que no puedo poner nota lo que sí puedo decir es que hay que insistir en cosas que se están haciendo la auditoría interna se acaba de reformar la ley del contador para obligar que los auditores internos empresas privadas y públicas sean contadores la profesionalización es importante la independencia ¿por qué? porque en la medida que hay un profesional que tenga en riesgo su reputación y sanciones es la primera barrera esto le llamamos defensa ahora mismo nosotros eliminamos muchas de ellas porque la damos por sentado de que no van a decir ni se van a oponer a nada porque si no pierde su trabajo mientras pensemos así siempre vamos a terminar en la última ratio que todo tiene que terminar en el ministerio público porque las etapas anteriores se dan por sentado de que no van a surtir su efecto cambiemos ese chip el único chip que esto empiece desde el primera instancia segunda instancia y luego termina al final si no vamos a estar repitiendo esto señores gracias por haber estado los dos aquí de pronto como que hubo un pacto así como de no agresión salió bien librado me queda como esa impresión también se quedan algunas cosas por ejemplo el señor viceministro es un hombre de mucha experiencia viene de contraloría y cabe preguntarle por qué la contraloría demora tanto 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 en presentar oficialmente el informe del contralor que es el documento más importante para diagnosticar la economía de la nación hombre no tenemos tiempo para esa respuesta pero le queda pero queda de tarea porque en marzo el contralor no ha presentado sus informes como lo establece la ley en fin dejemos el tema hasta ahí y vamos a analizar en segundos nada más si la justicia nos muestra alguna esperanza hay casos de alto perfil pendientes hubo fracaso en el tema de convocatoria constituyente tanto del gobierno que lo intentó primero como de la oposición y los independientes que trataron después eso lo ponemos un poquito en perspectiva con el ex magistrado de la corte suprema de justicia Edgardo Molino y salió ahí exacto el magistrado Edgardo Molino nos acompaña bienvenido gracias Hugo una asignatura pendiente que siempre es objeto de análisis es la justicia se han dado algunos cambios tenemos ya mayoría de mujeres por ejemplo en la corte y a algunos se les renueva la esperanza usted la comparte bueno mire yo si le quiero decir que la justicia no se trata de mayoría femenina o mayoría masculina a mi me parece que el problema de la justicia sobre todo de los jueces es de que tenga preparación competencia y valor ya sea mujer o ya sea hombre después que compra el juez con esos requisitos yo creo yo creo que la cosa camina ahora bien lo que si es cierto es que de alguna forma había un patriarcado en nuestra máxima corporación de justicia y por primera vez cambia más allá de si la justicia depende del género esa constante se rompe que analice hace usted de eso pero es que el patriarcado no ha sido solo en el órgano judicial busque usted el legislativo cuantas mujeres hay busque usted el ejecutivo cuantas ministras hay el predominio siempre ha sido de los varones entonces pero no es que no se trate de capacidad porque sabemos que hay muchas mujeres capaces el problema está a veces en esos cargos públicos tener valor para tomar decisiones y entonces ahí es donde la gente precisamente entra en la duda y entonces a veces no se atreven a hacer muchas cosas oye entonces eso le da un valor agregado al hecho de que tengamos cinco magistradas porque lo que me está diciendo es que el camino no es fácil para ellas claro que no y más mire en la administración de justicia hay mucha presión presión de todos lados presión de los grupos políticos presión de los grupos sociales y presión de los grupos económicos presión de los medios de comunicación así que aparte de que entonces la justicia tiene serios problemas porque es lenta porque a la justicia no le dan nunca en este país y en la mayoría de los países el presupuesto que requiere para cumplir eficazmente su labor ahora en ese contexto dos cositas una el anuncio que lo reitera la nueva presidenta de la corte 15 millones para el tema de la estabilidad la carrera judicial y lo otro usted dice recibe presiones políticas económicas de la sociedad de los medios de comunicación hay figuras muy conocidas que reúnen la presión política la presión económica y tienen medios de comunicación sí pero precisamente lo que hay que ver es cómo influye eso en las decisiones judiciales en eso es que tiene que tener precisamente el juez saber que esas presiones van a venir y entonces él tiene que juzgar de acuerdo con la ley y ahí tenemos otro gran problema ¿cuál es? las leyes son deficientes y entonces como la justicia se basa en la constitución y en la ley si la constitución y en la ley son deficientes la justicia también va a ser deficiente entonces nosotros necesitamos una nueva constitución pero a gritos y aquí no hay manera de que arreglen eso necesitamos un código procesal constitucional necesitamos un código procesal administrativo ahora la corte está poniendo el código procesal civil pero esas cosas se necesita plata los 15 millones por lo menos para la carrera judicial para la carrera judicial así es es un buen punto de partida bueno mire es que el órgano judicial yo estuve averiguando y necesita un presupuesto aproximado de 4% y no del 2% que le da el Estado que debería darle pero es que lo da pero es que vamos a suponer el 9% perdón el 2% de los ingresos corrientes del gobierno central tengo entendido que este año fue como 9 mil millones de dólares lo que viene representando como 200 millones de dólares el órgano judicial pidió 323 o sea eso queda corto y eso compartiéndolo con el ministerio público ese 2% una reforma constitucional va a separar el presupuesto del ministerio público del órgano judicial si lo incluimos en las reformas constitucionales oiga a propósito a propósito de reformas constitucionales el gobierno fracasó en su intento de reformar la constitución fracasó la oposición fracasaron los independientes tratando de recoger firmas que camino nos queda el camino que nos queda a mi juicio yo hubiera resuelto el problema de esta manera vamos a llamar a un plebiscito y que el pueblo diga quiere o no quiere una constitución porque anda recogiendo firmas y eso se puede hacer en un domingo en un solo momento soluciones prácticas claro en un solo domingo usted quiere que se reforme la constitución o no porque es que necesitamos cambiar el nombramiento de los magistrados porque porque ahí es uno de los principales defectos porque los magistrados normalmente se escogen mientras más afinidad política hay a veces se los escogen preparados pero digo no van a escoger a uno que no tenga la afinidad política que ellos consideran que pueden seguir su línea todos los gobiernos tratan de controlar el órgano judicial ahora el presidente dice que él rompió esa norma o esa tradición en cierta forma en cierta forma pero mientras ellos órganos políticos el ejecutivo y el la asamblea están escogiendo magistrados no vamos a caminar hay que cambiar eso si magistrados la experiencia que usted tiene es útil para poder analizar algunas falencias que yo estaba anotando no solamente es una cuestión de dinero para que el órgano sea independiente y eso pero cuando uno analiza como funciona el órgano judicial uno se da cuenta que más o menos la cantidad de casos de expedientes en el caso del órgano judicial pero lo mismo ocurre en el ministerio público que ingresan cada año es parecido al que sale y a veces lo que ingresan superan los que salen es decir el 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 tanque ¿no? la la bodega nunca logra bajar de nivel ¿por qué? porque lo que entra al sistema es siempre igual o mayor a lo que sale por lo tanto el sistema judicial y el ministerio público están infectados de una permanente crisis es decir se volvió regular la crisis de tal manera que es una enfermedad ya crónica como no se puede salir como no se puede despachar más de lo que entra ¿qué solución hay? precisamente es que si es cuestión de dinero hay que nombrar más jueces porque los jueces están escaseando pero sabemos eso pero claro que lo sabemos es una cuestión de cantidad o una cuestión de calidad mire ¿cómo es posible? yo leí hoy en el periódico que habían fijado una audiencia para el 2024 eso o si ponen una audiencia hoy la hacen pasar dentro de seis meses ¿eso qué se refiere? a que hay falta de personal porque entonces ¿qué pasa? un solo juez tiene digamos 500 audiencias entonces claro no puede pero si nosotros tuviéramos cinco jueces entonces la cosa va a bajar se supone que el SPA nos iba a sacar de ese entuerto ¿perdón? ¿cómo? el SPA supuestamente el sistema penal acusatorio bueno es que el SPA si está funcionando mire yo no he visto una justicia tan rápida como el sistema penal acusatorio en relación con el sistema inquisitivo compárelos y usted va a ver que si está dando resultados pero también necesita más personal y no solo de jueces de apoyo mire yo fui magistrado y uno necesita asistentes y buenos asistentes entonces tú vas a tener un asistente que le pagan 1500 dólares ¿quién va a querer trabajar ahí? cuando usted como abogado en la calle se puede hacer fácil 5000 dólares en un mes entonces ¿qué asistente va a querer ir a la Corte Suprema en donde precisamente pueda hacer una gran labor con el magistrado por el cual está auxiliando si le pagan una vagatala? Don Darío ahora bien usted sitúa el problema de cantidad hay una insuficiencia terrible de acuerdo a su criterio pregunto ¿es el sistema judicial de Panamá? órgano judicial pero además pongo siempre también al Ministerio Público merecedor de algún mecanismo regular perfectible o sea que pueda ir mejorando pero que se establezca un mecanismo de evaluación ¿son los jueces y magistrados de este país debidamente evaluados o no? Por supuesto esa es una de las reformas constitucionales que estamos pidiendo va a haber en la reforma una comisión de postulación y evaluación que va precisamente a evaluar y entonces pero con evaluación me refiero a la función cuando ejercen claro una especie de auditoría judicial que si se hace pero como le repito muchas de estas cosas es por falta de personal entonces si usted no tiene al personal que haga esa auditoría si usted no tiene mire una de las cosas no podemos tener un presidente de la Corte Suprema que a la vez sea un magistrado que esté haciendo jurisdicción tenemos que quitarlo de esta función y que solo sea un administrador del órgano judicial ¿y usted cree que haya vocación para que alguien pierda poder en este país? no, no un momentito es que la corte estaría formada por 12 magistrados porque se añadiría una nueva sala que sería la sala laboral social y el que reemplace al magistrado el suplente del magistrado presidente es el que va a ejercer la función jurisdiccional pero el funcionario presidente va a presidir un consejo superior de la judicatura que es lo que va a nombrar la gente y le va a hacer los concursos y entonces que le presenta la comisión de postulación y evaluación entonces el presidente escoge pero ya va a escoger de un concurso y no de que como se llama o sea mientras no tengamos algo nuevo en la constitución nuestra evaluación va a ser deficiente por supuesto y para eso se requiere dinero y ya les digo mientras el órgano judicial mire en mi opinión el órgano judicial trabaja mejor que el órgano ejecutivo trabaja mejor que la asamblea si usted hiciera una encuesta de quien rinde más en cuanto a los presupuestos que le dan en relación con el órgano ejecutivo y la asamblea yo le aseguro a usted que por calle el órgano judicial es superior a los otros dos órganos del estado en rendimiento a pesar de no contar con el dinero suficiente con la falta de recursos y recursos humanos también como dice usted si porque es que la gran parte de las deficiencias vienen de la asamblea porque la asamblea no pasa las leyes porque no quieren hacerlo no quieren mejorar las leyes porque están a favor de ellos ahora como usted cree que un diputado va a cambiar la prueba idónea oiga pero la asamblea se acaba de pasar una ley que el ejecutivo le puso el visto bueno donde ahora a la corte suprema le toca también investigar y juzgar a funcionarios de alto perfil no solamente a los diputados pero es que este es un error garrafal porque es que la corte no está para investigar esa es una función del ministerio público eso hay que quitarlo de allí es el ministerio público el que debe hacer las instrucciones porque los jueces están para decidir no para instruir ahora cuando se pasa este tipo de leyes ¿cuál es el objetivo? precisamente para buscar la impunidad ¿dónde Anil? bueno aquí el recorrido es hacer para deshacer para que todo quede cambie a lo mismo o peor ahora a su criterio no habiéndose reformado la constitución o lo que es peor no teniéndose una nueva constitución ¿qué futuro le espera a la administración de justicia de 2022 en adelante? a corto y mediano plazo bueno mire por lo menos el futuro que yo le veo en este año es esperanzador porque ya por lo menos le dieron 15 millones y si tenía 194 y usted le agrega 15 millones tenemos 209 que es lo más aproximado a lo que necesita para funcionar con eficacia necesita por lo menos 250 solo para el órgano judicial nosotros no tenemos porque está compartiendo presupuesto con el ministerio público mire en una reforma constitucional el ministerio público está separado de la administración de justicia en la constitución si es un auxiliar de la administración de justicia pero separado por su cuenta tenemos también el procurador de la administración separado de ese lugar y así la justicia constitucional separada de la corte pero para eso se requiere dinero si no se invierte en la justicia entonces la justicia va a ser deficiente pero deficiente por falta de dinero y deficiente por insuficiencia de las leyes es esperanzador porque hay dinero pero a su vez no le preocupa el hecho de que mientras el dinero se provea de esta forma en el fondo pueda haber más dependencia de la corte con respecto a un órgano político como el ejecutivo porque estamos diciendo que la reforma constitucional tiene un porcentaje del presupuesto general del estado no de los ingresos corrientes sino del presupuesto en la constitución pero la esperanza está basada en algo así en algo más volátil que la lotería porque la reforma no hay no hay vocación política de tener una nueva constitución llegará las reformas constitucionales han venido de manera esporádica si usted se pone a ver la primera constitución que tuvimos fue en 1940 y no la reemplazamos hasta el 41 tuvo varias reformas pero la reemplazamos en el 41 después vino la constitución del 46 y la reemplazamos en el 72 por un golpe de estado y hasta ahí estamos siguiendo con una constitución que si bien la constitución del 72 en mi opinión fue un desastre por lo menos las reformas que se le hicieron la han mejorado pero la constitución requiere el país requiere una nueva constitución urgentemente sobre todo para regular también a la asamblea nacional que en mi opinión es el peor órgano del estado que habría que regularle a la asamblea bueno por ejemplo yo no permitiría esas reelecciones indefinidas yo le aplicaría que ellos se pueden elegir igualito que el presidente de la república un periodo y un periodo no y se admiraron que se vayan esa sería una esencia me parece porque aquí se han prácticamente adueñado de esos cargos y no lo sueltan le cambio el tema porque esta semana hubo rendición de cuentas de parte del vicepresidente del dinero que se usó durante pandemia en el periodo de emergencia y también del contralor ante la asamblea usted tuvo oportunidad de oírlos bueno yo he leído lo que dijo el contralor y he leído las críticas que le han hecho al contralor y a los informes que han presentado definitivamente que la transparencia es algo que está en mi opinión faltando un poco que se requiere más información a mí me gustaría que me dijeran por ejemplo cuánto hemos gastado en vacunas yo no sé ustedes saben si eso lo han publicado eso está dentro también del informe yo no lo he visto por ejemplo yo no sé cuánto hemos pagado en vacunas y lo que sí vi es que se han gastado más de 4 mil millones de dólares por la pandemia entonces si usted se pone a ver eso es un recargo que no teníamos hemos tenido que gastar 4 mil millones y más por la pandemia que era un asunto que no estaba previsto entonces definitivamente que la pandemia nos ha golpeado duro el año esperanzadora en justicia me quedo con esa frase que es esperanzador porque quiero ver el vaso no solamente medio lleno sino también en trabajar y llenarlo gracias señor magistrado por haber estado acá tenía meses el magistrado de no hablar el rompizo sabático aquí en debate abierto yo me estaba cuidando del COVID y sigo cuidándome del COVID es lo correcto y aquí mientras vino le hemos cuidado gracias señor magistrado vamos a hacer un alto porque también esta semana hubo una especie de rendición de cuentas por parte de diferentes fiscales hoy nos visita un fiscal de familia y también el fiscal de delitos contra el patrimonio Aurelio Vázquez y Marcelino Aguilar en segundos aquí en debate abierto cerramos hoy con dos representantes del ministerio público Marcelino Aguilar fiscal de delitos contra el patrimonio y también nos acompaña Aurelio Vázquez fiscal de familia gracias a los dos por estar hoy aquí pero creo que la mejor forma de comenzar conversando antes del balance que nos traen de este año de trabajo el último que conversamos con el ex magistrado Molino Mola así es el tema recursos bueno para el magistrado Molino Mola el gran problema es que están trabajando en un ámbito en los planteles desde el punto de vista del ministerio del órgano judicial obviamente y quiere separarlo del ministerio público que donde ustedes trabajan pero a mi entender el problema es el mismo el gran problema es que están trabajando sin los recursos que necesitan y es que la entrada de situaciones o de casos o de expedientes como quiera llamarse o de negocio es cada vez mayor que la salida y eso dibuja un estado permanente de crisis una situación crónica que no a temprano horizonte no se ve solución ¿cómo lo ven ustedes desde sus respectivos despachos? bueno yo puedo hablar de repente desde el despacho de la fiscalía de familia hay una realidad evidente los casos de familia perdón y quiero decir algo aquí está presente el fiscal que tal vez tiene que enfrentar el delito que más se conoce en el país que es violencia doméstica no hay ningún otro delito registrado con esos datos que usted que usted tiene que ver a eso a eso iba es decir la incidencia la incidencia de casos que asume la fiscalía de familia es sumamente alta y es una realidad ¿por qué? porque nosotros incluso recibimos denuncias y no solamente son las denuncias sino también que tenemos que realizar una suerte de diligencias al caliente como se dice así que definitivamente requiere ¿verdad? recurso humano a mí se me preguntó hace un par de días cuando se hizo la rendición de cuentas ¿cómo me sentía yo? y pues yo tengo que decir pues que definitivamente siempre se va a necesitar recurso recurso humano igualmente logística y que se traduce en la capacidad monetaria que se le pueda dar en presupuesto al ministerio público pero también hay un detalle también muy importante y don Marcelino no me dejará mentir en ese sentido y es el recurso humano que nosotros tenemos hoy en día y que está empoderado sobre todo con las causas que se llevan nosotros tenemos cualquier cantidad de denuncias que al final se traducen en toda una suerte de procesos que tenemos que realizar que no se ve pero que al final se hace y en muchas ocasiones la víctima que tiene que colaborar que tiene que cooperar en muchas ocasiones se pierde en el camino por las razones que sea usted habla de ese recurso humano y recuerdo lo que decía el magistrado Molino Mola que los salarios por lo menos en el órgano judicial no resultan atractivos para un profesional del derecho en el ministerio público es igual bueno yo tengo una opinión y es una opinión muy muy propia de Aurelio Vázquez ya no es tanto el salario porque el que entra a una función pública no es para enriquecerse es para prestar un servicio público por tanto yo tengo que saber que con ese salario yo puedo vivir decentemente eso por un lado y por el otro lado si tengo los recursos las herramientas para hacer mi trabajo mejor todavía en el caso de su fiscalía si efectivamente en lo que corresponde a la sección tercera delito contra el patrimonio económico el panorama es igual datos estadísticos señalan que se dio un incremento entre el año 2020 y 2021 de denuncias relacionadas al delito de estafa ¿cuáles son las estafas más comunes? las estafas más comunes son según también los registros que tenemos son las estafas de celulares y las estafas de vehículos eso representa más del 50% de las estafas registradas hoy día según datos que surgen del ministerio público celulares y vehículos es decir venta de celulares y venta de vehículos si las estafas en temas de celulares están relacionadas al estafador comprador como al estafador vendedor en temas de vehículos existen varios varios panoramas entre eso encontramos estafas de vehículos que son hurtados o robados que son vendidos en temas de vehículos que son tan hipotecados una de las últimas modalidades son la venta de vehículos traído supuestamente de los Estados Unidos de la cual se cobra un adelanto no se le entrega el vehículo otra de las modalidades que tenemos como es la creación de empresas fantasma donde venden vehículos hacen un abono después esta persona desaparece y también tenemos la venta de vehículos de arrendadoras esa es una de las últimas modalidades que se ha estado dando ¿Cómo funciona esa? ¿Venta de vehículos de arrendadoras? Una persona se acerca a una arrendadora adquiere un vehículo como alquiler luego esta persona lo pone en venta en redes sociales y resulta que el vehículo pertenece a una arrendadora lógicamente lógicamente que cuando va a la arrendadora presenta una serie de documentos falsos claro y supongo que le pone un precio bastante atractivo en este momento definitivamente en muchas ocasiones está entre nueve mil o diez mil dólares doce mil dólares cuando el precio real sería el doble el doble probablemente don Danilo señor fiscal a mí siempre me ha llamado la atención de los casos de la estafa como delito que este tiene una distinción con respecto a otros y es que para estafar tiene que haber una especial carga de dolo porque es difícil estafar a alguien inocentemente es difícil ¿no? tiene que haber una alta carga de dolo porque la estafa lo exige en sí misma siendo así y siendo el hecho de que una vez que está calificado el delito de estafa el abordaje de los casos que ustedes le entran ¿qué hace que sea lento si teóricamente una vez que está calificado el delito de estafa el dolo el dolo está allí evidente está allí ¿qué hace que el proceso sea demorado engorroso como decía acá el fiscal de familia ¿qué hace que el caso se extienda tanto en el tiempo? Sí, efectivamente estamos hablando ante un dolo directo ¿qué sucede? hoy día la gran mayoría de los estafadores utilizan las redes sociales estos estafadores se esconden detrás de estas redes sociales existe el anonimato para el despacho de instrucción resulta bien difícil en un momento dado identificar a esa persona se ventiló recientemente un caso de una persona que tenía aproximadamente 62 causas que fue aprendido uno solo que fue aprendido en la provincia de Chiriquí específicamente en el área de David esta persona alquilaba o solicitó alquiler alquiler de un local contrató a dos empleados solamente o mediante llamadas o correo whatsapp esta persona jamás físicamente ni mediante otro elemento pudo demostrar de que efectivamente se trataba de esa persona lo otro que siempre utilizó un nombre ficticio entonces ahí es donde está el detalle si estamos hablando ante un dolo directo pero la gran mayoría existe el anonimato de quien es el estafador ahora bien como usted lo dice se está utilizando como herramienta todo lo que son estos recursos digitales que se yo la web y demás ¿tienen ustedes las herramientas también para combatirlo en el mismo nivel? ¿se han modernizado ustedes? si el ministerio público ha establecido algunos contactos o colaboración de algunas empresas privadas que nos colaboran en algunas investigaciones lógicamente no puedo decirlo porque el tecnicismo el tecnicismo es muy importante aquí incluso con la telefónica y otras empresas que efectivamente no están colaborando vamos con con el caso de familia hablemos un poco de cómo se comportó el año pasado incluso estábamos en tiempo de pandemia cuántos negocios trató cuántas denuncias trató a nivel nacional cuál es la denuncia más común que manejaron en su fiscalía si nosotros casualmente en la semana presentamos un informe de rendición de cuentas y me tocó ¿verdad? plantear cuál fue el comportamiento de la fiscalía de familia a nivel nacional y nótese que entraron 21.718 casos a nivel nacional de allí entonces sacamos la incidencia de aquellas provincias con mayor alto índice ¿verdad? por decirlo así de incidencia y tenemos que Panamá registró Panamá y San Miguelito registró 6.642 seguido de Panamá Oeste con 5.073 denuncias y por último Chiriquín ¿de qué tipo de denuncias estamos hablando? por supuesto el título quinto capítulo quinto del código penal establece varias modalidades de delitos entre esas está la violencia doméstica el maltrato al menor le sigue igualmente el incumplimiento de deberes familiares le sigue el maltrato al adulto mayor pero por supuesto la mayor incidencia que se da es violencia doméstica esa es la que lleva el estándar de denuncias y lo importante aquí y hay que señalarlo es que la población ya ha perdido ese temor a presentarse y decir la realidad que se vive en el núcleo de toda sociedad que es la familia ahora también es importante señalarlo y es que no es necesario que se presente una denuncia porque es un delito de acción pública es decir el fiscal puede abrir una investigación don Danilo ahora bien fíjese lo grave que usted está pintándonos este escenario ¿por qué? porque cuando uno analiza las dimensiones y la dinámica de la vida penal la vida delictiva que tiene el país uno se da cuenta que en muchos otros delitos pesa mucho la reincidencia pesa muchísimo en hurto en estafa nada más un solo caso 62 ahí usted nota cuánto pesa la reincidencia en el caso de violencia doméstica no la reincidencia es rara es decir usted tiene miles de casos nuevos cada año ¿cómo atender esta tubería rota? es casi un hidrante roto ¿cómo atender esto? bueno yo pudiera decir a propósito del nuevo sistema penal acusatorio que este torrente de casos que ingresa ingresa tecnológicamente una plataforma esa plataforma nos ubica las personas que como dice usted pudieran ya estar inmersos en este delito y nosotros tenemos varios casos en donde cuando ingresa una nueva denuncia resulta ser que ya la persona ha tenido otros casos que están en trámite porque cuando hablamos de reincidencia es porque ya hay una sentencia condenatoria como todos sabemos esa reincidencia solamente opera por 10 años ¿verdad? pasados los 10 años queda limpia queda limpia queda como primo delincuente delincuente primario entonces tenemos las bases por lo menos tecnológicas para determinar eso cuando hablamos de denuncias son aquellas que ingresan al torrente y que a través de este sistema se pueden decantar o finalizar en muchas otras circunstancias ahora bien el problema con la violencia doméstica no solamente se queda a nivel de la fiscalía de familia esto también tiene mucho que ver con los valores que tiene la sociedad esto tiene mucho que ver también con la estrategia penal que hace el fiscal de lograr métodos alternos de solución de conflictos que son muy pocos para violencia doméstica uno de ellos es el acuerdo de pena nótese que hace un rato estuve escuchando al profesor Edgardo Molino Mola directo profesor de la facultad de derecho y señaló que los juicios se están prolongando hacia años venideros nosotros en la fiscalía de familia solamente la sección de familia metropolitana ya tiene 10 juicios para el año 2023 entonces tenemos un problema porque cuando hablamos de una víctima no es una víctima y discúlpeme don Marcelino no es una víctima de estafa que lo que quiere es el retorno del dinero sino una víctima que está inmersa en un delito que tiene un sentimiento y resentimiento y que en muchas ocasiones no ve al agresor como un agresor como un delincuente sino como un padre como un hijo como un hermano y entra mucho el tema el tema afectivo ahora en la otra acera está el que está necesitando protección porque hay una denuncia presentada y ahí tenemos una deuda con la sociedad claro que sí y por eso la ley establece medidas de protección que se aplican de manera inmediata cada vez que se presenta una denuncia sin embargo hay mujeres que se están muriendo están siendo asesinadas con una boleta de alejamiento que se yo se necesita más señor fiscal por supuesto que se necesita más por supuesto que se necesita más pero el primer policía el primer policía es uno mismo no con esto quiero decir que la víctima tiene que cuidarse pero también en muchas ocasiones vemos que hay un resquebrajamiento en cuanto a las medidas de protección en donde la propia víctima se encuentra inmersa y nótese que también hay algo bien interesante y es que el que me viola una medida de protección ya incurre no en un delito de violencia doméstica sino en un delito de violación de medidas de protección y no solamente hay medidas de protección también hay aplicabilidad de medidas cautelares es decir hay formas para proteger a la víctima y que el fiscal cada vez que recibe una denuncia valora el riesgo hay algunas que son más flexibles y otras incluso que pudieran acarrear el arresto por 48 horas que usualmente la fiscalía lo aplica para luego entonces judicializar la causa y pedir detención provisional ese panorama que usted nos pinta nos sube el temor de que estamos ante una verdadera catástrofe ahora bien en el caso de una fiscalía como la que usted tiene que administrar que manejar si pesa mucho la reincidencia y cuando hay casos de reincidencia yo en lo personal considero que el Estado panameño como Estado no es una cuestión del Ministerio Público sino el Estado no aborda de manera adecuada la reincidencia como fenómeno delictivo la reincidencia a mi criterio está todavía insuficientemente abordada como Estado pero en el caso suyo el abordaje de la reincidencia para ese abordaje cuenta usted con las herramientas porque perseguir a alguien y que está protegido por la tecnología que está protegido por el anonimato requiere mucho dinero en términos técnicos Mical si el tema de la reincidencia en delitos de estafa es importantísimo importantísimo porque ya esto nos ubica ante qué personas estamos otro de los fenómenos realmente que está ocurriendo es que hoy día hoy día en el tema de estafa ya hay grupos debidamente estructurados ya hay grupos organizados con un compartimiento de tareas específicas en cada uno ya no es la estafa individual ya no es un individuo hoy día son organizaciones le puedo decir de un caso en específico que se está llevando a cabo de 30 denuncias y supera el medio millón de dólares solamente en la estructura de 30 casos pero tienen mucho más entonces la reincidencia es importantísima efectivamente ser evaluada porque ya eso no está indicando el comportamiento de esa persona pero además nosotros también y es un planteamiento de lo que de lo que se dijo en la conferencia anterior es el tema de la prevención la única manera de minimizar el ingreso de procesos al torrente del ministerio público es hacer campañas de prevención y ahí tenemos que participar todos todos ese es todo un tema y tenemos que buscar un momento para abordarlo acá en debate abierto yo quiero cerrar con el caso albergues se han logrado cinco condenas pero nos queda mucho que andar en ese tema lo pendiente por supuesto efectivamente nosotros mantenemos cinco condenas y cuando digo mantenemos no es a nivel de la fiscalía de familia porque hay que verlo todo dentro de un contexto el tema de albergues se traduce en varios delitos por ejemplo tenemos dos condenas en Colón que son condenas altas de 10 y 14 años pero por el delito de agresión sexual no pertenece a la fiscalía de familia pero es contado como un tema de albergues igualmente también tenemos una condena en el área de Panamá Oeste también por un delito de agresión sexual y tiene ya su respectiva condena nosotros acá a nivel de familia también tenemos dos condenas de dos dos damas pero ya no por ese delito sino por el delito que nos atañe por la especialidad que es maltrato al menor ¿cuántos casos quedan pendientes en albergues? ahora mismo quedan específicamente sacando estas cuatro carpetas porque acá en materia penal se denomina carpeta o carpetilla al final viene siendo lo mismo nosotros tenemos 27 carpetas activas a nivel nacional a nivel nacional hay algunas carpetas que están en trámite por decirlo así bien técnicamente de investigación y hay otras que han pasado ya a fase intermedia donde ya el tribunal tiene conocimiento que ya va en vías hacia un juicio señores fiscales gracias por habernos acompañado se nos acabó el tiempo don danilo gracias también por su análisis como siempre a ustedes por la sintonía el próximo domingo tenemos nuevamente una cita en lo que queda de hoy pues hagamos el esfuerzo y nos seguimos regalando el mejor domingo de nuestras vidas ¿le parece? bendiciones